¡Suscríbete al canal! ¡Hasta acá me llega el olor a la pobreza! ¡Tengo una idea! ¡Tu niño te cambió a tu Iron Man y el Capitán América por la cosa más maravillosa del mundo! ¡Por esta tarjeta! ¡No me conviene! ¡No te lo juras! ¡Ok! ¡Otra vez, otra vez! ¡Tengo! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Te lo cambio por! ¡Te lo cambio por! ¡Por, por! ¡Por! ¡Por esta tarjeta! ¡No me conviene! ¡Te lo cambio, te lo cambio, te lo cambio, te lo cambio! ¡Por, por este pedo! ¡Maravillosa! No me hace gracia, me he reído un poco, pero no me hace gracia, no está bien esto, eh!